Todos son bienvenidos en nuestro canal. Casi todo el mundo ha experimentado alguna vez circunstancias embarazosas. Si alguna vez cometió un error, habló algo descuidadamente o se encontró con una circunstancia desagradable en entornos sociales. Puede sentirse cohibido como resultado de la vergüenza, y esto puede conducir a situaciones sociales incómodas en las que puede sentirse incómodo, avergonzado o incómodo. La vergüenza nos hace humanos. Todos hemos estado allí. ¿Qué es la vergüenza? Es posible que se sienta avergonzado o cohibido cuando actúa de manera incorrecta o equivocada frente a otras personas. El tamaño de la audiencia a veces puede hacer las cosas más embarazosas. ¿Por qué la vergüenza? La vergüenza, la culpa y la ansiedad son sentimientos inducidos por la vergüenza. También puede tener problemas con problemas de ansiedad social como la ansiedad por vergüenza aguda. Si tiene miedo de participar en situaciones sociales por temor a parecer tonto, su salud social puede verse afectada. La expectativa de resultados desfavorables. Ideas de evaluación cognitiva. Control sobre el comportamiento social. La atención no deseada de los demás. Etcétera. En este video, le mostraremos las estrategias que puede usar para superar la vergüenza. Aquí hay algunas estrategias para lidiar y superar la vergüenza. 1. Ser amable contigo mismo. Evita ser duro contigo mismo por los errores y, en cambio, trátate con cuidado y compasión. Recita frases alentadoras como, los errores no definen quién soy y tengo confianza, para aumentar tu sentido de autoestima y bienestar. Las afirmaciones pueden ayudarte a lidiar con la vergüenza todos los días. Trata de hablar contigo mismo como un amigo. 2. Supera tu deseo de perfección. El perfeccionismo hace que las personas se sientan avergonzadas y avergonzadas. Se puede superar yendo a consejería, estableciendo restricciones de tiempo, celebrando los fracasos, cultivando la atención plena y participando en ejercicios de autoconciencia. 3. Afronta el asunto de frente. Enfrente las situaciones embarazosas de inmediato para aumentar la confianza y la autocorrección. Seguir adelante mientras admite fallas y obtiene ayuda puede ayudar a disminuir el miedo y la ansiedad. 4. Usa el humor. El humor es una potente estrategia de afrontamiento de la vergüenza, la construcción de una comunidad, la minimización de la soledad y el fomento de la comunicación abierta. La superación del miedo y la reducción de la ansiedad social se pueden lograr mediante el desarrollo del humor a través del consumo, la autosuficiencia y la mentalidad de ligereza. 5. Mantén la calma. Aunque la angustia emocional puede ser abrumadora, mantener la compostura puede ayudar. Puede ser más fácil controlar las reacciones emocionales fuertes si se disculpa por los errores y emplea estrategias para tranquilizarse, como tomar descansos o hacer ejercicios de puesta a tierra. 6. Respiraciones profundas. Practique la respiración profunda y la respiración enfocada para mejorar la salud mental y disminuir el estrés y la preocupación provocados por los lapsus. Preste atención a la respiración y cuente sus respiraciones. Da un paso atrás, cierra los ojos e inhala profundamente. Utilice las autoafirmaciones y el movimiento activo para avanzar. 7. Hable con amigos u otras personas. Habla con un amigo con el que te sientas cómodo para compartir tu situación y obtener algunos consejos. Utilice su humillación para establecer una relación con los demás y establecer su credibilidad. Para romper el hielo y hacer que la charla sea más interesante, utilice la comunicación directa, anécdotas al margen o conexiones con el tema. Para comprender las percepciones y acciones futuras de otras personas, busque apoyo y confirmación. 8. Aprende de la experiencia. Las situaciones emocionales brindan posibilidades de aprendizaje y lecciones significativas, como la importancia de estar preparado. Evitar la vergüenza y superar la ansiedad socialmente paralizante se puede lograr reflexionando, haciendo preguntas y participando en actividades constructivas. 9. El escenario futuro. Evitar la vergüenza puede ser más fácil practicando el lenguaje corporal y buscando el apoyo profesional de un experto en salud mental. Use técnicas preventivas para evitar la vergüenza, como la narración de historias, la terapia de rechazo y la atención plena. 10. Esperamos que este video sea de utilidad para usted. Gracias por mirar y nos vemos en el próximo video.